DJ Fabio Triana Hello, hello my friends En esta ocasión hablaremos sobre improvisar o dar un set preparado Esta es una opinión muy personal Y cada uno puede levantarse su propia opinión Pero en mi caso quiero aclarar mi punto de vista Ya que en algunos comentarios me han preguntado Y también han dado su opinión Y quiero expresar la mía en este momento Antes de iniciar tenemos que basarnos en el significado de cada una de las palabras Que es improvisar y que es preparar algo Improvisar, y lo pueden buscar en cualquier diccionario Es hacer algo sin premeditación Es hacer algo sin preparación Entonces es algo que nunca hemos realizado Y preparado pues es digamos que casi todo lo contrario Es haber realizado esa actividad, esa tarea, ese ejercicio Previamente Antes de su ejecución final Entonces Teniendo estos dos conceptos ya claros Pues improvisar el DJ nunca improvisa ¿Por qué? Porque siempre o antes de un concierto, antes de un espectáculo Usted tiene que preparar su música Tiene que analizar los BPMs Analizar cada una de las canciones Etiquetarlas Mirar las ganancias ¿Dónde entra la canción? ¿Dónde puede salir la canción? O sea, el punto de entrar y salir de la canción Porque no siempre es en el principio Y no siempre es en el final Cuando se saca una canción Bueno, todo este proceso de preparación Nos indica que ya el set no va a ser improvisado También Cuando llegamos al espectáculo Algunos dicen No, pero de ejemplo Yo trabajo en un bar, en un antro Y A veces cuando no me sale la gente A veces en un evento En unos 15 años En un matrimonio No me sale la gente Entonces tengo que improvisar Tengo que hacer que la gente baile La verdad que En esos escenarios Ya son escenarios en los cuales Usted tiene que estar preparado ¿Cierto? No es que voy a improvisar Todo lo contrario Usted debe saber de que En unos 15 años En un matrimonio En una discoteca Si la gente no le para a bailar Si no está predispuesta a disfrutar Del evento Pues usted tiene que hacer ciertas cosas Para que la gente empiece a disfrutar la fiesta Ejemplo Empezar a analizar el tipo de público Las edades El target Bueno, muchas cosas En las cuales usted va a decir Bueno Si tengo Son unos 15 años Y la cantidad de gente Jóven es superior A la cantidad de gente mayor Pues voy a intentar Utilizar algún reggaetón Algún urbano Que esté sonando en la actualidad ¿Cierto? Pero son escenarios Que usted ya los tuvo que haber analizado Usted no va a llegar allá A inventar O a improvisar Porque ese escenario Usted ya lo tiene ahí Si usted Improvisa De seguro que tiene Un margen de error Muy amplio Cuando prepara Su margen de error Es muy Pero muy Pequeño Casi En todos los aspectos De la vida En el arte En las carreras Siempre hay preparación Messi no está En ese equipo Del Barça Ganándose Tantos millones de pesos Por improvisar No El mejor equipo de la NBA No está Ahí por improvisar No Está porque Se ha preparado Un médico Un cirujano No está ahí Haciendo operaciones Con personas Porque improvisa No Él se ha preparado Antes de cada operación Tiene ejercicio Tiene ejercicio de preparación Ha practicado Ha estudiado Ha investigado Y así En todas las carreras En cualquiera Para usted tener éxito Necesita prepararse Como dice el refrán La práctica Hace al maestro Y el practicar Es parte de Preparar No de improvisar La improvisación Siempre te va a llevar Al fracaso La preparación Al éxito Bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado No olviden dar manito arriba Suscribirse al canal Comentar Compartir Escuchar mucha música Practicar Pero sobre todo Pasarla muy bien Hasta la próxima Bye bye